El director técnico de la selección mexicana, Gerardo Martino, visitó a las instalaciones de las Chivas esta mañana, junto al presidente de la Femex Food, John De Luisa, y el director deportivo del tricolor, Gerardo Torrado. El estratega argentino arribó cerca de las 9.30 de la mañana a las instalaciones del Club Rojiblanco. Fue recibido por el director general del Guadalajara, José Luis Higuera, quien le hizo la entrega de algunas camisetas personalizados, además de tomarse una foto grupal. El directivo del rebaño le dio la bienvenida al estratega nacional y aseguró que se encuentran convencidos de que en este nuevo proceso se podrá llegar más allá del quinto partido y se podrán lograr los objetivos trazados. Bienvenido, estamos convencidos de que usted nos va a llevar a trascender. Bueno, ¿más allá del quinto partido? Dijo Higuera. Estamos orgullosos de tenerlo aquí y trabajar con usted, cuente con las puertas abiertas las 24 horas, externo. Además, Higuera añadió que históricamente el Guadalajara ha sido base de la selección mexicana, por lo que enfatizó en la importancia que tiene el cuadro rojiblanco al competir únicamente con futbolistas mexicanos. Para nosotros es un honor recibir al técnico de la selección mexicana. Somos un grupo de puros mexicanos que enfrentamos una competencia fuerte con extranjeros. Y no lo hacemos por necesidad, lo hacemos por una convicción total hacia el futbolista mexicano. Tenemos canteranos que saben lo que es competir por un lugar. Históricamente somos un club que aporta a la selección mexicana, concluyó. El día jueves Martino visitó al Atlas y se espera que en esta jornada presencie el partido de los rojinegros, el Jalisco contra Lobos Buap. Chivas, por su parte, volará en las próximas horas hacia Torreón, Coahuila, para afrontar su compromiso de la jornada 4, el domingo, contra Santos Lagunas, en busca de mantener el liderato.